La verdad que es un espacio muy lindo y la idea es que pueda funcionar todo el año, así que se está llamando a una nueva licitación pública. En el día de ayer ya se abrieron para que el que esté interesado pueda adquirir el pliego, las bases y condiciones en la Municipalidad de Río Colorado, en mesa de entrada. Hace poco más de un mes que terminó el contrato anterior y bueno, con algunas modificaciones, obviamente que con la práctica uno va también viendo cómo para que funcione correctamente, para brindar un mejor servicio, así que bueno, se está alargando esta nueva licitación con fecha máxima para las ofertas el 29 de septiembre. Bien, vamos a recorrer, digo, quien esté interesado obviamente va a ir a buscar el pliego, pero vamos a recorrer algunas características. La primera, el plazo, ¿por qué plazo sale la licitación? El plazo sale por 33 meses corridos, esto es casi 3 años, por una cuestión de que cuando termine el contrato justamente sea un poquito en esta época para que se pueda preparar para una nueva temporada estival. Esto es decir, el parador propiamente dicho, la zona cercana que es ese camping frente a la costa, los sanitarios, ¿qué...? Sí, es la concesión de mantenimiento y mejoras de lo que es el parador y la zona aledaña de lo que es limpieza y estar en condiciones en la zona de parrillas, todo lo que es sector público, lindante a lo que es el camping municipal. En esta ocasión se va a cobrar un alquiler, por ahí la única diferencia de años anteriores es que uno ofertaba mejoras y, bueno, en eso jugaban las mejores ofertas para la comisión de prejudicación. No quita que se puedan ofertar mejoras, eso por ahí lo aclaro, se pueden ofertar mejoras, pero en este caso se van a evaluar por el municipio, se van a aprobar en el caso, en el momento que se quieran hacer y se van a descontar, una vez presupuestado y aprobado ese presupuesto, se van a descontar del alquiler. ¿Tiene un canon regular de carácter mensual? Claro, tiene un canon de carácter mensual, obviamente diferenciado de temporada alta y lo que es temporada baja. La idea es que funcione todo el año, pero bueno, el que quiera hacer mejoras se va a descontar. Lo que sí, por ahí comento, lo principal que sí se exige es terminar de hacer un baño que quedó por cuestiones también de pandemia y demás, de contratos anteriores, que es lo que por ahí más se necesita para un mejor funcionamiento y un mejor servicio interno, está el externo. Y bueno, también con este canon que se cobraría, se va a poder mantener los baños exteriores, eso lo vamos a contratar personal, así que en realidad no es para sacar un rédito en lo más mínimo, sino para que funcione correctamente todo el sector. Me recuerdo que en la fórmula de la concesión de la terminal se fijó como canon una fórmula, que era la del salario mínimo vital. ¿Es similar? Es similar, es similar. Se diferencia, ya te digo, en temporada alta y en temporada baja y bueno, se actualiza según el porcentaje del salario que se establece en el pliego. ¿El parador ya tiene habilitado consigo el rubro específico o puede variar entre lo que conocemos habitualmente, un restaurante, una proveeduría? Sí, en eso uno puede elegir... ¿Es amplio? Es amplio. Puedo surtir de mercadería, la verdad que tiene una cocina muy amplia como para que uno pueda trabajar el rubro gastronómico, bueno, expendio de bebidas, no, la verdad que es amplio y bueno, sí se tienen que hacer algunas mejoras pequeñas como antes de arrancar, que es el plazo ahora hasta diciembre que no se cobraría en este caso el canon, ¿no? Bien, por último, decíamos, es uno de los lugares estratégicos, es una postal también de Río Colorado, ¿incluye el sector de la pequeña playa que tiene? Sí, sí, incluye todo, como vos decís, la primera visión que tiene por ahí el turista que llega, así que bueno, la idea es que se pueda explotar en su mayor porcentaje potencial, sí, y bueno, que pueda funcionar todo el año, tanto para, ya te digo, turistas y para nosotros los locales también, por ahí sí comentamos que anteriormente las temporadas estaban muy bien diferenciadas, que no es la excepción, pero sí se concurre mucha gente fuera de temporada, también con estos programas nuevos de previaje y demás, así que bueno, la idea es que pueda estar funcionando todo el año.